¡Qué lindo pique! ¡No se vayan los rápidos! ¡Venga para acá! ¡Vamos! ¡Hermoso el truche! ¡Llegamos al baquín! Bueno, vamos a tener que ir a buscarlo, no queda otra. ¡Qué lindo cómo pelea! ¡Uy, la piedra! Pasó, pasó, pasó. Vamos a ver si se tranquiliza. ¡Ah, con razón! ¡Ja, ja! ¡De la cola la ha enganchado! ¡Miren esto! Estas son cosas que no pasan todos los días. ¡Se soltó! ¡Ja, ja, ja! ¡De la cola, qué increíble! ¡Qué lindo!